cómo se puede aplicar correctamente la ley de atracción hay esto que es muy buena pregunta porque yo ya he respondido a esto pero mira la ley de atracción es funciona ok funciona definitivamente funciona cuál es el problema de la ley de atracción es que la gente la volvió burda la volvió como se llama material entonces yo que hago a traigo un carro de alta gama traigo la mansión o mucha plata en el banco o la ropa es así o lo que sea entonces esas son cosas burdas son física son finita entonces qué pasa que la mente se vuelve lo que piensa lo que piensa si tú piensas en un carro de alta gama que se vuelve la mente un carro de alta gama burda como un carro de alta gama bonito espectacular pero siempre burda ahora la ley de atracción y cómo funciona correctamente como tú pregunta a través del pensar en algo infinito entonces cómo se vuelve tu mente infinita eso es meditar eso es el segredo de la meditación tú te vuelve infinito como lo que tú piensas por eso el significado del mantra debe ser infinito lo que no puede ser dinero 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 oro 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 todo ese tipo de cosas eso no es así entonces eso citó la parte bonita del de todo su movimiento que se creó de la red de atracción el secreto todo eso eso fue la parte bonita de que la gente entendiera que puede atraer eso pero la parte fea fue que los autores lo tiraron a hacer dinero porque eso era un buen negocio y entonces eso fue la parte negativa de la de la de la explicación de que que enseñaron a todos